Vamos a Lima, Perú Con mucho amor y alegría, para que baile y me adorara Con mucho amor y alegría, para que baile y me adorara Esta canción yo la dedico, para mi linda enamorada Esta canción yo la dedico, para mi linda enamorada Cuando recién te he conocido, tenías cuerpo de sirena Cuando recién te he conocido, tenías cuerpo de sirena ¿Por qué te estará pasando? Por Dios chiquilla me das pena ¿Por qué te estará pasando? Por Dios chiquilla me das pena ¡Suscríbete al canal! Vamos a Pauca, Marca, Elías Machuca, Cecilia Machuca Una copita más, Isabel Chilón, por San Pablo Ayer estabas muy contenta, ahora te veo en localidad María, ¿qué estarás pensando? Si yo te quiero a ti solita Rosita, ¿qué estarás pensando? Si yo te quiero a ti solita Un día yo pensando estaba, fue una tarde ya esperada Cuando el teléfono te iba a ti solita Cuando el teléfono te grababa, desde tu linda llamada Amarte a ti me la soñaba, con mi linda caja marquina Por ser bonita y cariñosa, por ser bonita y cariñosa Por ser bonita y cariñosa, como me tienes allí ya Un día yo pensaba, con mi linda caja marquina Un día descansando estaba, fue una tarde ya esperada Cuando el teléfono te grababa, desde tu linda llamada Amarte a ti me la soñaba, con mi linda caja marquina Por ser bonita y cariñosa, como me tienes allí ya Vamos a San Miguel, San Pablo, Elmer Valdés y toda la familia Por ser bonita y cariñosa, como me tienes allí Gracias.